Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy su amiguita Jorleni. El día de hoy vamos a preparar un sustrato para mis plantas de sombra. O sea, cuando me refiero a plantas de sombra, son unas plantitas como las tienen siendo las algodónimas, los... Bueno, todo. Por mientras, preparamos. Quiero mostrarte esto, amigos, para que mires y te des una idea. Mire, amigos, estos son unos árboles para el tiempo de los huracanes Jeta y Iota. Ya se cayeron un montón de árboles del patio de Marañón. Entonces, los troncos fueron cortados para leña, algunos, porque estaban caídos. Porque llovía mucho con el primer huracán, ya con el otro, pues, estaban como suave la tierra y al venir el otro huracán los botó. Entonces, los trajimos para acá. No los hemos quemado con la idea de que vuelvan nuevamente a la tierra, o sea, que se conviertan en tierra. Y ahora me están ayudando muchísimo. Pues así está, se mira sucio. Bueno, y así están. Tienen comejen, sí, amigos, pero esos comejenes los ahuyentamos con lo que viene siendo ceniza. Entonces, le ponemos ceniza contra hongo y contra los comejenes. Ya esto está convertido como en tierrita. Hasta los mismos comejenes me han ayudado a hacer ese proceso. Entonces, le hago con esto por si hay algún insecto por ahí que me pueda venir a picar o hacerme algo. Ya le tengo, tengo terror, amigos. Entonces, por esa razón vamos a sacar esto. Sí, cuando le ponemos la ceniza no les gusta a los comejenes ni a los insectos y terminan huyendo de allí. Entonces, para esa razón y para contra el hongo, le ponemos lo que viene siendo la ceniza también, que es un muy buen fungicida natural. Claro, siempre y cuando la ceniza sea de leña y no sea de bolsas, entonces, o de cosas como bolsas y así, pues la ceniza es muy buena. Entonces, saco de lo más podrido, de lo más suave, lo que pueda, para prepararme el sustrato. Miren, todo esto está suavecito, eso ya está duro. Entonces, me paso a otro palito para los que tengan esa posibilidad. Hay personas, amigos, que tienen jardines. Yo paso por cercos a veces que miro que se les cae una rama o algo y todo eso lo queman. Entonces, yo no cometo ese error. Yo lo utilizo todo para mis plantas. Como ya les he dicho, también no quemamos las hojas de los árboles porque también uso bastante lo que viene siendo tierra de hojarasca. Entonces, para no comprarlo, me lo reutilizo. Y sí, ahí están los animalitos, pero bueno, ni modo. Si no imagines, esto se come en toda la madera de la casa. Bueno, aquí me están haciendo una ayuda ya que están como pudriendo más rápido lo que vienen siendo estos árboles. Y miren, ahí está quedando bien rico. Ya después lo termino con la mano y listo. Este está duro todavía y lo dejo un tiempito más y sigo buscando. Ay, amigos, sí. Voy a preparar eso para que miren. Ese es el sustrato que preparo. Hay veces, amigos, que no pueden encontrarse buenos troncos que, de todos modos, ya están muertos y van a volver a la tierra. Entonces, uno lo puede utilizar de buena manera. Entonces, vamos con este otro. Y ahí vamos a sacar lo más que pueda. Ay. Y sí, no me da cosita, amigos. Se le echa la, como les dije, la ceniza y después ellos solitos se salen porque les hace, quizás, les da un poco, les hace algo la ceniza. Y bueno, vámonos. Miren, aquí están mis cachorritos. Mis witches. 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 Allá está el blanquito, miren, amigos. La negrita, mi perrita negrita, amigos, se murió. Creo que en el video pasado ustedes lo vieron. Había una negrita gordita. Y pues murió de repente, amigos. De un ratito a otro estaba bien y de un ratito a otro murió. Pero tal vez le picó alguna culebra o algún alacrán, no sé. Y murió. Ay. De luto. De luto, de luto por mi perrita negra. Bueno, amigos, ahí ya tengo tierra de hojarasca. Entonces, ya tengo esto. Voy a vaciarla encima ahí para ir a traer la casulla de arroz. Ya cuando venga lo voy a venir a terminar de preparar. Vámonos, pues. Y bueno, amigos, aquí tengo mi casulla de arroz. Tengo un medio bulto por acá todavía. Ya he estado utilizando bastante. Pero bueno, sigo teniendo. Miren, me ha ayudado bastante. Este cuando trajeron unas vacas, pues ahí lo traían. Lo iban a botar. Yo le digo, no me lo vayan a botar. Por favor, déjenmelo ahí. Y yo me encargo. Les dije, bueno. Si no, no tuviera casulla de arroz. A saber cómo estuviera. Le he hecho casulla de arroz para que drene bien, amigos. Para esa razón, le pongo un poco de casulla de arroz. Para que sea como bien porosito. Y no se vaya a poner duro el sustrato. Entonces le ponemos un poco de casulla de arroz. También le ponemos un poquito de coco. Yo le pongo coco. Si tú tienes coco, puedes ponerle. Para que así se mantenga también un poco la humedad. O sea, que drene, pero que se mantenga un poco húmedo. Y así pues la planta esté bien feliz. Porque como son plantas de climas tropicales. Entonces necesitan estar como media húmeda. Pero no encharcada. Ojo ahí. No encharcada, amigos. Que eso es lo que causa pudrición en las raíces de nuestras plantitas. Ahora sí, vámonos. Y bueno, amigos. Aquí estamos. Ya vamos a hacer el sustrato. Así que, ¡acompáñame! Bueno, por aquí está, miren. Ni tiene nombre. Porque quedan tantos cachorros que en mi nombre les pongo. Pero es bien cariñoso. Así que aquí está con nosotros. Y la cachorita. Parece un zorro. Y bueno, quise traer estas plantas de... Para que miren. ¡Ay! Ya te fuiste, juguetón. Para que miren que sí es bueno el sustrato. ¡Guay! Así que preparemoslo, amigos. Siempre les he dicho. Pero no les he hecho un sustrato bien desde el inicio. Que les pongo... Que yo les pongo palitos descompuestos a mis sustratos. Entonces el día de hoy sí te lo voy a hacer paso a paso. Como tú viste, ya hay tierra de hojaras en la parte de abajo. Entonces, la medida que tú mires, amigos. Tiene que quedar un sustrato suelto. A base de esto. Así que puedes ponerle dividido en partes. Entonces yo le pongo dividido. Este, el que viene siendo el del coco. No le pongo mucho porque es solo para guardar humedad. Pero ya el arbolito, pues sí le pongo partes iguales casi. Así que miren. Así tenemos ya esto. Vamos a terminar de desquebrajar. No importa, amigos. Si por ahí queda un palito que está un poquito más dulcecito. Esto con el tiempo se va a ir descomponiendo. Y eso es muy buen abono para nuestras plantitas. Y bueno, vamos a hacerle bien. A mí me gusta hacerle bien, bien. Este es como un tipo de un guiso para estas plantas. Para que se pongan bien bonitas. Así como tú, señorita. Así que ya sabes. Vamos a menearle muy bien. Y mientras vamos, amiguitos. Les quiero invitar a que te suscribas a este canal. Para que cada día vayamos siendo mucho más familia aquí. A todos los amantes de las plantas. Y a los que no son, pues también quédate. Quizás si te guste alguna planta. Ahí viendo las plantas. Ahí viendo que no es muy complicado. Bueno. Creo que a veces no tiene ventaja. ¿Verdad? Si tú vives en el campo. Pues te invito a que te animes. Porque igual en el campo. Uno vive cerca del campo. Uno tiene posibilidades. Igual. También se puede uno preparar su sustrato. Si por ejemplo es comprado. Y tiene plantita. Pues se puede comprar. Pedazos de pino. O algo. No sé. Para ir. O bien. Uno a veces sale de caminata. O algo. Se encuentra un pedazo de tronco podrido. Igual se lo puede hacer. Yo sé que a veces no podemos tener muchas plantitas. Pero las plantitas poquitas que tengamos. Podemos, amigos. Tratar de hacerle el mejor sustrato. Cuanto que podamos. Para que se pongan bien bonitas. Igual esta voy a estarla dividiendo. Pero. Un próximo video. Miren cuánto tienen. Tres hijitos bien bonitos. Y yo ya quiero tener nietos. Y miren estos coquitos, amigos. Son cocos que ya nos pasaron a mejor vida. Entonces. Todas estas conchitas. Se las saco. Y se las pongo por ahí. Para así. Ya les dije. Una mejor humedad en nuestras plantas. Y antes de seguir. Quiero agradecer a todita. Todita, todita. Todita. Todita las amiguitas. De toda parte donde estén. Hasta donde llegue este video. Gracias por estar aquí, amiguita. Yo sé que casi no comentas. Pero sé que ves los videos. Y muchísimas gracias a todos. A donde sea. A donde sea. A donde sea que nos estés viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Cada día somos un poquito más. Cuando bien nos acuerde. Vamos a haber llegado a los diez mil. Y yo muy agradecida contigo. Porque. Es ceña de que vemos muchísimas personitas todavía. Que amamos la naturaleza. Y pues sí. Tú no eres la excepción. Y estás aquí. Bueno. Ahí vamos. A menearles. Muy bien al caldo. Para que les quede delicioso. Este delicioso caldo. Para nuestras plantas. Con estas barbas de. Coco. Vamos a decirles barbas de coco. Y si me pongo un bigote de barba. Ya miren. Cuando un día. Cuando se aparezca un viejo barbón. En este canal. Soy yo. Imitando ser un viejo. Con barbas. Este está hasta hueco. Y me da miedo. Que se haya metido una culebra. Ahí tantas serpientes. Que andan por todos. En estas lluvias. Pero no. No hay nada. Miren. Así quedó nuestro pobre Coco. Pelón pelado. Y ahora seguimos amigos. Desgajando todo. Ya con estos pelitos. Ya se va a hidratar. Y el sustrato. Y tus plantitas. Van a estar. Como que si estuvieran. En la selva. De bonitas. Ya verás que sí. Así que se lo pones. Y también. Claro. Tienes que estar viendo el riego. Pero ahorita. Con estas lluvias. Les cae muy bien. A nuestras plantas. Así que. Ni siquiera vamos a estar pendientes. Del riego. Porque con estas lluvias. Van a estar súper felices. Nuestras plantitas. Si te queda esto así. Ni te preocupes. Eso se va a convertir en tierra. En un poco tiempo. Bueno. Ya estando así. Pues ya te dije. No le vamos a poner mucho coco. Porque solo es para que se mantenga bien hidratada. La planta. Que se mantenga húmeda. O sea. Ahora bien. Le vamos a poner la ceniza. No le pongamos mucha ceniza. Miren. Dos manadas le puse a este montón de sustrato. Y ahora. Vamos a ponerle cazullas de arroz. Yo le voy a poner no mucha. Porque. Lleva bastante palito. Bastante palito. Entonces no le pongo mucho. Y miren. Ya se me llenó la tina. Y tú puedes ponerle al gusto que tú quieras. Solo tienes que ver. Que quede un sustrato bien porosito. Ahora sí. Vamos a hacerlo. Ya sabes que el guiso no siempre nos gusta el mismo sabor. Entonces cada quien. Le va yendo a sus plantitas. Y aquí vamos señorita. Para todos los amiguitos que siempre me preguntan a veces. Desde donde les saludo. Estoy desde aquí. Desde Honduras. Justamente de la mosquita. Así que. El clima aquí. Ahorita está bastante agradable. Y es muy bonito tener plantita. Ya que no hay muchas estaciones. Pues tenemos verano e invierno. Así que. Solo dos estaciones. Mejor dicho. No conozco otra por acá. Y pues sí. El verano es bastante caliente. Y el invierno es bastante. No es frío. ¿Verdad? Sino que. Lleve bastante. Así que. Ya entenderás. De lo que te estoy diciendo. En verano. Llega a subir. Hasta lo que viene siendo. 40 grados. O sea. Bien caliente. Y nuestras plantas de sombra. A veces lo sienten. Pero estas plantitas. Son bastante agradecidas. Así que tú te puedes animar. Si tus climas son bastante. Miren amigos. Estaba. Lero, lero. Casi un de cuera. Y se me ha olvidado el café. Pongámosle a esta pana. Dos bolsas de café. Rey. De este tamaño. No. Creo que tres. Este café. Solo es molido. No es café instantáneo. Solo es café. Molido. Normal. Y yo me gusta ponérselo. Así. Pero si en tu país. El café es demasiado carísimo. Y no puedes. Pues también. Puedes ponerle. Lo que viene siendo. La borra. Del café. El chingaste. Para. Si ya te lo tomaste. Pero tiene que ser. Un poquito más. De lo que le pongas. Cuando le pongas esto. Tienes que medir. A no ponerle demasiado café. Porque si le pones mucho café. También puede afectar tu plantita. Entonces. Normal. Siempre con medida. A este gran montón de sustrato. Le estoy poniendo. Solo tres bolsitas. Porque. Ya después voy a ver. Si necesita más o no. Y pues sí. El café es bastante buena. Para las hojas. Para el crecimiento de las hojas. Para estar esas hojas. Hermosotas. Como miras esta. Que de tan pesada. La pobre. Esta se rompió. Y. Para estar mucho más verde. La planta. Así que para eso. Utilizo el café. En ellas. Y pues sí. Aquí vamos. Meneando bien. Ese caldo. Que estoy toda sucia. Llena de tierra. Por todos lados. Es que no puedo estar tranquila. Yo no puedo. Es estar tranquila. Y ahí estamos amigos. Así. Nos quedó el sustrato. Uf. Que delicioso. Mira. Te lo voy a mostrar. Desde cerquita. Para que tú mismo. Veas lo delicioso. Que está este sustrato. Y así. Es como está. Este hermoso sustrato. Delicioso. Miren. Sueltecito. Sueltecito. Miren. Que rico se ve. Y encima de esto. Esto le va a ayudar a la planta. A estar. Como ya te dije. Húmeda. Pero ella va a drenar bastante rápido. Y bien. No se van a tapar ni los agujeros. Porque está un sustrato. Súper sueltecito. Miren. Siempre tienes que tratar tú. De hacer tu sustrato. Bien suelto. No tan suelto. O sea. No tanto caso de arroz. Pero si tienes que mirarte. Un poco suelto. Para que tus plantitas. Estén bien. Y estas plantitas. No les pongo abono. El único. Nutriente que llevan. Bueno. Claro. Lo que viene haciendo. Lo que viene haciendo. El pal árbol. Es bastante. Es un abono súper orgánico. Mejor dicho. Y. Encima de eso. El café les ayuda muchísimo. Así que. Eso es todo amigos. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado. No se olvide dejarme un like. Comenta que te pareció el sustrato. Si te ha gustado. O si ya lo has estado preparando. Y te ha funcionado. También déjame un like. Y comentario. De que si te está funcionando. Este sustrato. Yo sé que no lo había subido. Así como lo preparo. Para estas plantitas. Y pues si. Nos vemos en un próximo video amigos. Miren que rico. Esto ya día los trasplantes. Y miren. Como se ve ese sustrato. Deliciosos. Y si ven haciendo esto. También miren. Ahí están los cronquitos. Bueno. Adiós.